Hemos visto todas estas noticias de Palestina y Palestina, el mundo se levanta por Palestina. Y el mundo ya, en una sola voz, en Nueva York, en Madrid, en París, en Yakarta, en Estambul, en Caracas, en una sola voz el mundo pide cese al genocidio. Yo escuché las consignas en la marcha de Madrid, monumental, en la marcha más grande que ha habido en 40 años en Madrid. La gente gritaba, en Madrid no es una guerra, es un genocidio. Un genocidio directamente de la cúpula sionista que gobierna Israel. Un genocidio. Y el mundo exige cese al fuego, cese al genocidio, cese a los bombardeos. Han bombardeado hospitales. Estaba tú leyendo la noticia y a mí me llegó esta noticia, María Antonieta, te la comparto. Mira la noticia que me acaba de llegar. Mira. De la agencia de noticias Europa Prex. Una agencia de noticias oficial de la Unión Europea. ¿Correcto? Dice, Turquía condena el bombardeo sobre el hospital turco palestino de Gaza y denuncia ataques indiscriminados. Atacaron el hospital turco palestino hoy. Atacan hospitales, atacan mezquitas, atacan iglesias, atacan edificios con gente civil. Atacan todo lo que se mueve porque quieren exterminar al pueblo palestino, exterminarlo. Es el mismo plan de exterminio que hizo Hitler contra el pueblo judío. Es el mismo plan de exterminio que Hitler hizo contra el pueblo judío y que condenó a la humanidad entera el holocausto judío. Yo tengo sangre judía, ¿sabes tú? Mis abuelos judíos y mis abuelos tatarabuelos fueron sefardí. Luego, bueno, se convirtieron a la religión católica aquí. Somos cristianos. Desde mi sangre judía, desde mi fe cristiana en nuestro Señor Jesucristo, yo le clamo al mundo que levantemos la voz y que cese el exterminio y la raza contra el pueblo palestino. Ahí ustedes ven a la comunidad judía de Nueva York, tomando la estación central del metro de Nueva York. Yo he estado en esa estación central. Es un espacio grande, hermoso, ahí en Nueva York. Y lo tomó, ¿quién? La comunidad judía, para pedir basta de bombardeo, cese al fuego. Hasta el pueblo judío está levantando su voz y yo lo celebro. Así que debemos exigir en una sola voz, basta del genocidio contra el pueblo palestino. Fíjate. En estos días, Ernesto Villegas, que siempre me envía libros, me envió este libro, firmado por ti, ¿no, Ernesto? Libro para Nicolás Maduro, presidente y hombre de paz. Se llama Crónica de Siete Días en Palestina. Lo recomiendo. Me dijeron que no lo puedo guindar porque podría recibir una demanda por el autor. Fue lo que me dijo mi asesor, Alfred Nazaret Ñañez. A mí me gusta guindar todos estos libros. Es más, lo voy a guindar. Y que me sancione, que es una raya más para un tigre. Yo lo voy a guindar hoy, porque yo quiero que ustedes lean este libro. Este es un médico palestino. Este muchacho que está aquí, no lo conozco. Médico palestino. Yehad Joseph. Yehad Joseph. Quien lo conozca, que le diga que lo nombré para que me llame. Yehad Joseph. Aquí. Aquí está. Crónica de Siete Días en Palestina. Si ustedes quieren saber, a la gente sencilla, humilde. A la gente noble y honesta del mundo. Usted quiere saber qué es una apartheid. Ustedes han estudiado lo que era el apartheid de Sudáfrica. Contra el pueblo negro de Sudáfrica. Ustedes han estudiado lo que era el apartheid contra Nelson Mandela. Lo que sucede en territorio palestino, de Cisjordania y de Gaza. Es peor que una apartheid. Es peor que una apartheid. Es una cárcel. Con persecución. Hombre a hombre. Mujer a mujer. Y pasaron de una apartheid a un genocidio. De la apartheid al genocidio. Yo voy a guindar este libro, lo recomiendo. Quiero que lo lea todo el que pueda leerlo. Y compartirlo. Es una crónica sencilla. Yo lo leí en dos horas. De una noche. Que me llegó. Y esa noche dormí muy triste, muy preocupado. Pero también muy decidido. A luchar y a luchar y a luchar. Hasta que Palestina sea libre, independiente y soberana. Bueno María Antonieta. Muchas gracias.